Que la conchedúa Perna necra carajo Que pasa carnalito Echele ganas carnal Amigo, amigo Que paso? Malopulia me falla todo La verdad que te podian agarrar aqui Voy, voy, voy por el cielo Que te pasa con mi amiga? Te viene Buen tubular esa huev Ay un culio Vamono, corre conche Te muero, te muero, te muero 3, 2, 1 Pero carnal No te tocaba No te tocaba No te tocaba No te tocaba No te tocaba